No me atrevo a utilizar la palabra boicotear, simplemente ellos están empleando una interpretación del código electoral que no comparto y que considero que no es la adecuada, incluso hasta por una cuestión de soberanía estatal, de defensa de las instancias locales, porque están proponiendo una interpretación de la ley que retrasa la declaratoria de validez de la elección, el dictamen de validez de la elección que se hace en el tribunal electoral, a la decisión que tome Sala Superior acerca de los recursos que están en contra del juicio principal. Cuando ya tenemos firmes los cómputos distritales, o sea, ya es cosa juzgada y ya es inamovible el resultado en número de votos que emitió la ciudadanía el día de las elecciones. Ellos alegan que deberíamos esperar a que Sala Superior resuelva para emitir este dictamen, que es una cuestión que alejaría la entrega de este dictamen en el tiempo, no sabemos con precisión cuánto, y lo hacen con base en una, te digo, en una interpretación donde a mi juicio confunden lo que es la conclusión del proceso electoral con la parte que le toca al tribunal en cuanto a la rendición de cuentas de lo que nosotros hicimos como tribunal, que fue en su momento resolver todos los juicios que se interpusieron, las etapas trascendentales del proceso, y la calificación de la elegibilidad de la candidata y la validación de los resultados electorales. Entonces, pues, supeditarla no tiene razón de ser porque es un dictamen que inclusive debería o pudiera ser hasta impugnable. Yo no soy abogado, mucho menos de materia electoral, la lógica indica que si a alguien no le gusta puede impugnarlo también en otras instancias, ¿no? Vamos, no tiene que estar supeditado a una suspensión más cuando la materia electoral no tiene efectos suspensivos. Exactamente, exactamente. Al no tener efectos suspensivos, no detiene la validez, o sea, nuestras sentencias son válidas hasta que el tribunal de Alzada no diga lo contrario. Y en la lógica de que ya hemos nosotros resuelto que todo ha sido válido, no hay razón para esperar a que una instancia superior nos dijera que es inválido.